Tus duelos de tu cupita nunca serán como los de aquí. Esta cadena debe ayudar a mantener mi rompecabezas del milenio, salvo de los villanos que me irritan a jugar un juego de cartas para niños. Oye, dame un momento en el espejo, necesito ponerme mi maquillaje, Yugi. Ay, faraón, eres como la trans de España. ¿Ah, sí? Pues tú eres muy pequeño. Eres como Mac Pequeñín. Ese es tu nombre, ¿no? ¡Hola, Yugi! Eh, batea, ¿qué tal mi nueva cadena bur de malandra, eh? ¡Te ves como un mente paya! Yo creo que se ve sexy. ¡Sí, tan sexy como Charlie mata! ¡Ay, cállate, pendeja, sin gusto! Me pregunto, ¿quiénes serán esos? Y una vez en el campamento de duelo, me metí mi mazo en mí. Oye, ¿qué es eso? Pasen que voy a revelar su futuro en Gringolandia. ¡Qué gafo! Tal vez pueda decirme cuándo me va a llegar a mi puerta. Para poder decirte tu futuro, voy a necesitar tu collar. Mi rompecabezas de ninguna manera, sin él no puedo fingir que soy bueno en el juego de cartas. Escúchame, corajito, ¿quieres saber tu futuro o no? Ok, está bien. Pues perdigo. ¡Cállate, carajo! ¡Cállate! 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 ¡Cállate, carajo! No, mi amor. ¡Estoy tan frustrado, guardián celta. Estás siendo controlado por alguien que no es nada, gringo. ¿Quieres decir que estás siendo manipulado? ¡Eso es correcto, pequeño Yugi! ¡Porque dentro del milenio puedo controlar a quien yo quiera! ¿Y elegiste al bandido Kid? ¿Por qué coño elegirías al bandido Kid? ¿Acaso eres marico? ¡Es simple! A los gringos es muy fácil lavarles el cerebro. No es verdad, es blavo metal. Lo que usted diga, señor presidente. Bueno, otra vez tenemos que salvar a Yugi, así que faltaremos a la escuela por quincuagésima vez. Uno pensaría que ya nos tendrían que expulsar. ¿Qué significa esto, muchachos? Ustedes deberían estar utilizando pantalones apretaditos. ¡Nieh! Lo siento, entrenador, pero tenemos una emergencia. Elguien les volvió el libro de Bajo la misma Estrella Tía y está súper herojado. ¡Todos mis fanfics son inútiles ahora! Mi suéter rosa está conmovido por su historia. ¡Tómense todo el día libre! ¿Por qué no solo le dijimos la verdad? ¡Por qué mentira es divertido! Parece que mi sortija del milenio me trajo hasta este almacén. No había visto lecturas de homosexualidad tan fuerte desde que entré a LOL. Eso es parecen el bandido Kid y Yugi. Alguien debe estar manipulando este duelo. Alguien con un artículo del milenio. El rompequebesas del milenio me pertenece. Un segundo, esta cosa no fue chingringolandia. ¡Debe ser destruida! ¡No, mi madre chicas! ¡Esto parece un trabajo para el binomán! ¡Toma, botón! ¡Uuuh! ¡En Winkolandia! ¡Vakura, me salvaste! Estoy aquí para joder gente y verme muy maricón. Pero hoy soy un tipo serio. No puedo creer que rompió mi ropa y cabeza el milenio. Creo que mejor lo empiezo a armar de nuevo. Sí, Yugi. Hablamos lo que acabo de decir. Hablamos, peso sapo. Adiós, Bakura. Trata de no ser golpeado camino a la escuela. ¡Avoso! Me has fallado, bandido kid. Y por eso sufrirás mi ira. Oh no, hay una voz en mi cabeza. ¡Vamos a... ¡Avue, wue, 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 wue! ¡Alejar de ser un personaje principal! Nosotros no iniciamos el fuego. Siempre se quema desde que el mundo da vueltas. ¡Oh! ¡Oh, Dios mío, espillo, qué lindo! No te preocupes, Thea. Aparte de algunas quemaduras de tercer grado y cicatrices mentales, se le estará bien. ¡Soy un bombero! Parece que el bandido kid fue un desperdicio de nuestro tiempo. Así que tendremos que intentarlo de nuevo mañana en la noche. ¡Cielos! ¿Qué vamos a hacer mañana, cerebro? Lo mismo que hacemos todas las noches, joven Vicky. ¡Tratar de conquistar el mundo! ¡Atención, primitivos ineptos! ¡Escuchen! ¡Esto es mi escopeta! Es muy bueno estar de vuelta en Canadá. ¡Esto es mi escopeta! Gracias.